Sé que tendrás que llorar, 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 dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras lloraré. No tengo trono ni reina, ni nadie fiel me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Arran, maldito! ¡Dárenle el vinito! ¡Átele! ¡Qué bonito! ¡Átele! Y una piedra en el cabrero, que enseñó mi destino, era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después un periculariero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo siempre lo que quiero, y mis palabras lloraré. No tengo trono ni reina, ni nadie fiel me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Arran, maldito! ¡Arran, maldito! ¡No, maldito!